Vale, estoy motivado, sé que puedo hacerlo, estoy muy motivado chicos, sé que puedo conseguirlo Ahora, tengo que encontrar el libro del Boy Scout, pero rapidito Vamos a pillar estas cuatro cosas que están muy fáciles, muy juntas chicos Mucha comidita, mucha sopita, mucha agüita amigos Vamos para allá, pim pam, pillamos a nuestra mujercita, pillamos el cerrojo, pillamos otra de agua ¿Dónde está mi libro del Boy Scout, man? ¿Dónde está amigos? Pillamos a Timmy, una de comida y la máscara de gas No va mal, no va mal amigos, pero necesito el libro del Boy Scout chicos, la verdad No os voy a engañar Las balas Pillo la linterna ¿Dónde está el libro del Boy Scout, papás? No tengo nada claro No puedo pasar por aquí, la madre que me parió Chicos, yudos de comida, ¿dónde está el libro del Boy Scout? ¡Ah, lo veo! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo pillo rápido y vuelvo, eh Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Una de agua ¡Corre! Puede que sí, puede que sea la partida amigos Día uno Let's fucking go Vale, tenemos el rifle, no el hacha, pero tenemos muchísima comida Cartas, las damas, el libro del Boy Scout, tenemos la linterna Máscara de gas, botiquín, cerrojo, ya me cuentas, las balas Vamos, flying, amigos Yo creo que no está mal, para empezar Nos han salido las damas de gratis Pero, aquí hay que cambiar el look, chicos Nos vamos a poner ¡No, nos vamos a poner tácticos, chicos! Nos vamos a poner tácticos, gente Eh, ¿sabéis cómo funciona, no? Eh, igual otra partida seremos otra cosa Pero hoy vamos full tácticos, chicos Mary Jane también va táctica, pero fuera del búnker Ya sabéis cómo funciona, ¿no? ¡Pum! Eh, chicos, chicos Tengo una familia, pero no solo una familia Una familia táctica ¡Pum! Esa no te la esperabas, papá Con una olla en la cabeza del team De locos De locos Modo táctico, chicos Sacamos nuevo final, pero fijo Bueno, no ha estado tan mal, no ha estado tan mal, chicos El comienzo, día uno Modo fácil Vamos a ver qué pasa Tenemos bastante comida Para empezar Tampoco la locura Pero también tenemos muchos objetos para hacer comercio Mucha cosita, chicos Yo creo que podría salir, ¿vale? Eh, parece que alguien es muy insistente Nos da miedo abrir, pero quizá traigan buenas noticias Lo quedaríamos por una cara conocida Puede ser Mary Jane O... Puede que abramos Y alguien se enferme Nah, nah No voy a abrir, chicos Mary Jane, hasta luego Eh, chapamos más fuerte, ¿sabes? Le pongo el cerrojo ahí a Mary Jane Es que luego come mucho, chicos, Mary Jane Si viene que venga morada ya, ¿sabes? Mutante Si eso Estaría guapo Vale, un poquito de sed, chicos Día 3 Y vamos a ver Eh, esto es de locos No dejan de salir araña Pum, librito del Boy Scout Para matar arañas Solo hay que ir tomando Las decisiones correctas, amigos Y todo irá bien, ¿vale? Día 4 Yo creo que vamos Muy bien de comida Hemos matado a las arañas Y encima hemos conseguido una de agua Fijaos la cantidad de comida Que hay ahora mismo No está nada mal Vamos a meter una de agüita Y Timmy se va a ir de excursión, chicos Porque se lo merece La munición no está La vamos a encontrar Con la buena linterna Por favor Que nadie mueva cosas del búnker Qué manía más tonta De perder las balas Pero haciendo nada Son tres personas Es un búnker Es una habitación Que tampoco Bueno, sí que es verdad Que hay trampillas y movidas Vale, Timmy se va de excursión Chicos Full Timmy Desde la beta, papá Y tiene una olla en la cabeza, chicos Es prácticamente inmortal A ver si Afro Timmy ya era bueno Yo creo Con una olla en la cabeza Gente De loquitos Se lo marca, ¿eh? Yo creo que se lo marca, chicos Día 6 Yo le veo Veo a Timmy Veo que Timmy está en otro nivel Chicos, prácticamente En otro nivel de O sea, nivel de juego ya Maestría, ¿me entiendes? Vale, tenemos un poquito De hambre ahí con Ted Estamos Vene Un espacio tan pequeño Se puede oler todo Vale, hemos percibido un olor En el búnker Y vamos a investigar De dónde viene el olor Porque a lo mejor Encontramos algo, chicos Día 7 Tomen decisiones acertadas, amigos Familia táctica No puede fallar nada Una lata de comida gratis Amigos Por seguir el olor Bien Tenemos 8 latas de comida Me cuentas Porque fíjate lo que tenemos De recursos, chicos Esto ha salido espectacular, amigos Pero espectacular Este silencio nos está matando No tenemos radio No podemos Pillar la emisión, amigos Vía 8 Offline, gente Ya están un poco Las caritas cansaditas Lo normal, chicos Para 8 días en el búnker Mucha queja Mucha queja aquí Vamos a meter aquí Un poquito de agua A Ted le damos Un poquito de comida Y vamos flying Nada No podemos de momento Oír nada En la radio No tenemos Pero igual Timmy Se viene con una radio 5 de comida ¿Te imaginas? Yo me lo creo, papá Yo me lo creo, eh Porque Timmy Ya sabéis que está Rotido como él solo, chicos Aquí falta algo Veamos El ruido del ventilador Los gritos de la superficie Ah, Dolores no ha dicho Ni una sola palabra Qué raro Tal vez deberíamos hablar Nosotros con ella Vamos a hablar con Dolores, chicos Por favor, que no se vuelva loca Día 10 Están oyéndose cosas raras Ya me pensaba Que había trago algo Al búnker, amigos Hablar con Dolores Ayuda a que resolviese Sus problemas Perfecto No queremos conflictos Dentro del búnker Inanisao Amigos, por ahí Que si ese ruido No es posible Allá abajo hay alguien O algo Lo menos que podemos hacer Es comprobarlo Y si usamos Esa trampilla de la esquina Esto es el cocodrilo Que yo sepa Porque si está Si casualmente La trampilla está en la esquina Es el cocodrilo Ahora ¿Qué puedo hacer Para no salir con heridas Del cocodrilo? Porque es que siempre falla No voy a hacer nada A ver si me puedo salvar, chicos Porque es que el cocodrilo Siempre mete heridas A alguien de la familia, gente Día 11 No están heridos Vale, pues ya sabemos Lo que hacer Meterse en un túnel estrecho Y os juro No es buena idea Menos mal Menos mal, chicos Ya sabemos esquivar al cocodrilo La madre que me parió Es que siempre es un cocodrilo Y siempre nos araña y tal Y nos gastamos el botiquín, tío Vale Una llamada Gente, sale Dolores A cogerla Dejamos ahí la baza De los supervivientes gemelos, chicos Igual nos podemos salvar con ellos Timmy ha vuelto Vamos a ver qué ha traído Timmy Confiamos en ti Una de sopa, dos de agua Se ha cargado la máscara de gas A ver, se la ha cargado, chicos Pero tampoco le echéis la culpa de todo ¿Me entiendes? Yo creo que ha hecho lo que ha podido Pero ha traído bastantes cosas Gente, no está mal Podríamos montar expedición Pero no Aunque tuviésemos muchos parientes lejanos La tía Hada era nuestra favorita Vamos a sacar Una foto De la tía Hada Del libro de Boy Scout Todo saldrá bien, chicos Mientras haya una foto familiar En el búnker Ahí la tenemos, chicos Foto familiar Vamos a ver si Timmy Descansa un poquito, chicos Se pone ahí manos a la obra Y let's go Vale, de momento Vamos día 13 Y de comida vamos bien De comida vamos bien Ted podría salir A Explorar Venga, nos vamos de expedición con Ted Me la voy a jugar Es raro notar que alguien te está vigilando El refugio es pequeño Pero esa sensación nos atormenta Creo que hay algo Mutante por ahí, chicos Vamos a usar el rifle Porque si no nos roban comida Y queremos tener muchas latas de comida Día 14 Podría no haberse roto el rifle ¡Ay, va! ¡Qué buena! Vale Fuese lo que fuese Está muerto Una ratita mutante, chicos Se quería hacer con el búnker Vale, pues Ted se va a ir de excursión Espero que Ted Tampoco le estamos exigiendo tanto, ¿eh? Solo tiene que ir una vez Y estamos en día 14 ¿Te puedes llevar algo? Yo creo que se va sin nada, gente Eh... Ted, va bien No sé O sea, que no le voy a mandar 20 veces de expedición Que se vaya una vez, nada más Vale, ahora sí Todos están frescos Se va Ted del búnker, chicos Y a todo el mundo se le ha pasado todo Está perfecto Bueno, si se muere Ted Tampoco pasa nada, chicos Estamos fresquísimos, la verdad Se ciambre Así sí se bate, chicos No estamos consumiendo más comida y tal No tenemos radio Continuemos con calma, chicos Buena letra, papás Día 16 Eh... Día 16, chicos Vamos avanzando, amigos Hacia el futuro Esperemos Deshidratación Hambre de Timmy Y Timmy Y Timmy regresó De su expedición A la superficie Contento Pero al parecer Se hizo daño en la mano Con un trozo de metal oxidado Tenemos que usar el botiquín Y no tenemos el insecticida Ya empezamos, chicos Le vamos a curar, gente Porque va a salir de expedición luego Ya empezamos A... Se empiezan a girar las cosas Empiezo a perder objetos Día 17 Pero bueno Es que Timmy es súper clave En realidad, eh Timmy es demasiado clave Como para dejarle Enfermo, chicos Esperemos que Ted vuelva, chicos Por lo que sea Inanición Inanición De momento Seguimos con muchísima comida Ja, adivina Nos hemos fabricado Nuestro propio jardín nuclear Tenemos un montón de hongos Saliendo de una pared Parecen jugosos Ni de coña, amigos Mala idea Eh... Porque es nuclear, chicos La apocalipsis Ya sabes No... Te comes un hongo Te crecen unos brazos La pena, chicos Es que no pudieran mutar Todo lo de la familia En vez de solo Mary Jane, chicos Eso sí Estaría guapísimo, gente Todo es versión morada, amigos Cuando hacíamos Nuestro inventario diario Alguien se ha comido Una de sopas, chicos ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo Porque necesito mucha comida Vamos a decir que es Dolores Quien se ha comido la lata traición A ver qué pasa Habrá sido ella y confiesa Dolores ha aprovechado la oportunidad Para señalar tranquilamente Que el refugio estaba hecho un desastre Y con tranquilamente queremos decir Que no nos tiró nada a la cabeza Le pedimos disculpas Cuando apareció la lata De sopa detrás de la despensa Menos mal, chicos Porque si no hubiéramos perdido Una lata con ese evento La madre que me parió, chicos Antes de que el mundo Se transformara en un yermo Implacable e inmortal Nos llevamos bien Con casi todo el mundo Incluido el viejo Jim Que solía caminar por nuestra calle Vamos a abrirle, chicos Que nos quiere vender una piedra Y lo de la piedra Es buena onda, papás Lo de la piedra es buena onda Vamos a ver Ted, chicos A ver si vuelve Día 20 Piedras nos encantan Hemos pillado una piedra, chicos Además invita a la casa No tenemos que pagar por ella Menos mal Vamos a ver qué va pasando Qué es eso que brilla En el bolsillo de Timmy Hormigas mutantes Ni de coña Espero que nadie salga herido De matar unas Arañas Radioactivas Vale Estamos bien Y Ted ha vuelto ¿Con qué? Con sus ganas Con sus ganas, amigos Ha vuelto Bueno, vamos a ver Qué ha traído Ted, chicos La radio, vale Y ya está Vaya expedición, amigos Es increíble, chicos Ted es Es el espíritu santo Amigos Madre mía, chicos Qué inútil Gente Nos vamos a ir de expedición Con Timmy El siguiente día Hoy vino a vernos un joven Nos contó que su valiente gemela Desapareció Mientras espiamos Un campamento bandido Venga, bate Chicos, a ver si le matan Porque es un inútil, gente Se va de expedición Y trae una radio Una radio Seguro que iba con la tarde de sopa Y se las comió Antes de llegar Es que estoy seguro Al 100% Vale Deshidratación Inanición Hambre, fatiga Inanición Y nos vamos de expedición Con Timmy Chicos Que Timmy no necesita nada Porque es día 22 Vamos a ver qué pasa A ver, hemos ayudado a los gemelos Que es una forma de huir, chicos Pero Día 23 Queremos más, papás Sigo teniendo mucha comida Espero que esto no se gire Deshidratación Vamos a ver qué pasa Vamos a jugar Día 23 Sin noticias Amigos Podrían no alimentar a Ted Y dejarle morir Bueno, no No morir Que haga dieta Sabes lo que te quiero decir Pero de momento no De momento no lo quedamos, chicos Pues igual Luego En cuanto vuelva a Timmy Igual le mando expedición también Otra vez Chicos Vale, de momento seguimos bien Mientras tragamos agua y comida Vale, vamos a usar la radio Ya no salió lo del camión de los helados Y era más o menos por el día 30 Pero ya veremos Chicos Porque no lo tengo nada claro El gobierno Ha hecho un comunicado por la radio Gente Nos podríamos salvar Güeyes Oís eso? Suena como una estampida de animales Sobre nuestras cabezas Destrozando nuestro querido césped Pero no saldrán con la suya Además es la oportunidad perfecta Para conseguir carne fresca ¿Quién sabe cazar? Ted sabe cazar Además vamos de tácticos, chicos Podríamos cazar Ted ¿Estás bien, amigo? ¿Qué tipo de monstruo era ese? Ni siquiera podríamos decir Si era una jirafa Una araña O una vaca Hemos perdido las balas, chicos Qué mierda De suerte que tengo Chicos ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya sabéis Nos visitó un comerciante De aspectosordio Que llevaba en su hombro Una bolsa igual de desaliñada Los gatos, chicos Los gatos Pero Si pillo el gato Y no conseguimos más comida Es una decisión complicada, chicos Ted es alérgico Sí, sí, que se muera Y ya está Tampoco pasa nada Vale, no lo voy a pillar ¿Vale? No lo voy a pillar Vamos a ver Porque vamos muy bien de comida Si nos saliese la opción Del camión de los helados Igual funcionaría Ya lo veremos, chicos Lo veo un poco complejo Pero igual se puede Dolores Y Ted tiene deshidratación Todo está bien, tranquilo Venga, por favor Chicos ¿Dónde está Timmy? Ya me lo estoy empezando a preguntar Sé que tampoco lleva tantos días ahí fuera Pero ¿Dónde está Timmy? Y... ¿Dónde están los eventos que me dan cosas? No solo los malos que me quitan movidas, amigos Aún tenemos mucha comida Llevamos tiempo sin ducharnos Pero no tenemos nada para el olor Espero que nadie se vuelva loco Que es lo que va a pasar Día 29 Los dos enfermos Se han puesto enfermos Pero vamos a ver ¿Quién huele tan mal? Tan tan mal Como para que te pongas enfermo Pero vamos a ver Tan mal huele ¿Pero qué pedo se tira? ¿Pedos radioactivos o qué? No lo entiendo, chicos ¿Qué son otacos? Es que no lo entiendo Vaya suerte que tengo, chicos Día 30 Timmy ha vuelto Ha traído un insecticida Vale, espérate Que se la marca Una de sopa Una de agua El mapa insecticida Ted Ted, loquete Apúntate cómo se hacen Ted Antes que ¿Te acuerdas que te has venido con una radio? Apúntate cómo lo hacen los pelirrojos, amigo No me fastidies, loco Una de sopa Una de agua El mapa y un insecticida Ya me cuentas, amigo Vale, sea como sea Ahora mismo Estamos donete Pero Pero os digo más Voy a montar una expedición Y se va a ir Ted A que se dé una vuelta Pues se la ha ganado, macho Porque yo creo que es el que se tira en los pedos Hay un tipo en la puerta que quiere hacerse amigo nuestro Al menos eso dice Parece inofensivo A pesar del par de brazos extra que tiene No No vamos a ser amigos de los mutantes Nah Timmy está bien roto, chicos Pero vamos A gelado Día 31 Estamos un poquito Regurinche, amigos Deshidratación y inanición Tete está a filete Paso Paso de alimentarle, amigos Inanición Dolores aguanta ahí enferma una temporada, chicos Y Ted se va Venga, Ted Un abrazo Espero no volverte a ver, amigo Es que le amo Le amo a Ted Día 32 Podríamos salvarnos, chicos Tiene mala pinta Pero podría ser Deshidratación Deshidratación Perfecto Decidimos que era un buen momento para redecorar el refugio Porque teníamos todo menos Feng Shui Venga Y linterna Ojo porque voy ahí tenso con la linternita Tenso ¿Qué ha pasado? No se sabe aún Vamos a ver qué ha pasado, chicos Porque miedo me da Nada Buscamos y tal Y no había nada Vale, perfecto Genial, chicos Porque Dolores se moría Hasta que no pasa nada Los gemelos han vuelto a dar señales de vida Vinieron Por el mapa Venga, se lo damos O Dolores está entre Sacar un brazo extra O convertirse en zombie Y si Palma Dolores se acabó Chicos, lo sabéis, ¿no? Te lo cuento Vale, de momento vamos a seguir Vamos a seguir ahí tal Y vamos a ver la movida Usamos las cartas con los militares, chicos A ver, tenemos lo de los militares y los gemelos Ahí bastante fácil Pero podría ser mejor Día 35, amigos ¿Dónde está el camión de los helados? Cuando uno lo necesita, chicos, ¿verdad? Todos nos estamos preguntando lo mismo Inanición Lo último que esperábamos Era un grupo de gente en pijama verde Llamando a la trampilla Pues eso fue precisamente lo que pasó Los ladrones alegres, chicos No, no les abro que me roban Ya sabéis, cuando tenemos mucho Nos roban Cuando no tenemos nada, nos dan Nada, no puedo abrir, chicos Tengo demasiado en el búnker 36 Es que tengo demasiado, yo creo Demasiadas cositas O sea, a ver No lo que necesito, ¿no? Pero el resto de cosas Las que no necesito Tengo un montón Nos han dejado una nota Con un código en la puerta Son símbolos y números Algún tipo de clave Que tendremos que descifrar Para leer la carta Venga Vamos a investigarlo, chicos Esto puede ser clave Día 37 Dolores está filete prácticamente, amigos Uh, se está encorvando, amigos Está muy mal Eh, pero es que ¿Qué hago, chicos? No puedo hacer mucho Gente, la verdad Deshidratación No podemos hacer nada No me lo puedo creer, chicos Vale, a ver ¿Qué va pasando, gente? Porque la madre que me parió Amigos ¿Cómo está la vaina? Es lógico Hartarse en una situación Como esta Dolores está de caída últimamente Incluso se niega a comer sopa No es normal Es difícil si podemos Es difícil saber si podemos hacer algo Por ella Pero intentaremos animarla un poco Con el libro del Boy Scout Seguro que se anima, chicos Con el libro del Boy Scout No me fastidies Día 39 Por favor No te mueras Eh, estamos en las últimas, eh Dolores está filete Teta ha muerto Wow Qué sorpresa, Ted Bien jugado, amigo Menudo inútil Vale Eh, Dolores está, eh Le ha llevado varios días Y muchas palabrotas en susurros Pero Dolores ha descifrado el código Deberíamos arriesgarnos A investigarlo Sí Amigos Porque ahí puede haber objetos Día 40 Vale Dolores se ha ido Como tenemos El candado No nos roban el búnker Pero A ver qué pasa Está Timmy solo en el búnker Timmy solo en el búnker, chicos No lo entiendo Esto es difícil de ver, amigos Esta noche oímos unos sonidos extraños Al otro lado de la puerta Al asomarnos esta mañana Nos encontramos una maleta de cuero Ni de coña Que es una bomba, chicos No No, papá No No, qué va Ni de coña Día 41 Vale, Dolores ha vuelto Te podías haber traído un botiquín, amiga La cosa es bien sencilla Si no, no es tal Vale, vamos a ver qué ha traído Dos de agua, dos de sopa Muy bien Y un botiquín no, ¿no? Por lo que sea Voy a darle de comer, chicos Yo no sé si siempre, siempre Hay gente al 100% La maleta es bomba Pero la mayoría de las veces Que lo hemos hecho Sí que es Así que Se puede venir Cuando alguien llama a la trampilla Por lo visto es un comerciante No, no vamos a comerciar con él, chicos Porque quiere balas Pero le enseñamos las damas Y nos las roba también Día 42 Dolores no se muere Bueno, le he dado de comer de más Por si acaso ¡Está mejor! Chicos, no tiene chepa Está un poco mejor Vale Vale Puede aguantar, chicos Puede aguantar Si seguimos con esta tos Acabaremos echándola de menos Cuando se vaya Los ventiladores se han parado Libro del Boy Scout ahí Si la alimentamos a lo mejor mucho Puede aguantar más, gente Eso es importante, vale Inanición por ahí No sé si acara a ti mi expedición Para intentar conseguir un botiquín Pero de momento Venga, Libro del Boy Scout Seguimos Claro, a lo mejor aguanta un poquito más Día 43 Sin señales, chicos De lo que necesitamos, amigos Bueno Vamos a ver qué pasa, ¿no? Fatiga, enfermedad Vale Estamos bene Unos rufianes llegaron exigiendo Que nos rindiéramos Y les entreguemos todas nuestras provisiones Empiezan los bandidos, chicos Usamos el candado Empezar a rezar A rezar por Rezar, rezar, rezar Por mí, amigos Estoy donete Estoy filetuski Estamos muy mal, chicos La verdad No os voy a engañar Vale Vamos a ver Nuestros amigos han vuelto Para ¿Qué otra cosa? Si no pedir ayuda Los gemelos estaban ansiosos Por contarnos Que el campamento estaba listo Excepto por unos asuntillos Toma Un insecticida Es que se ha torcido muchísimo Chicos O sea, hemos empezado muy bien Seguimos con mazo de comida Que la estoy guardando a posta Pero es que no No puede ser, chicos El ejército de nuevo Nada No podemos hacer nada con el ejército Vamos a ver qué pasa Día 46 Bastante estamos aguantando Porque Dolores está enferma Pero es que se la pela O sea, sobrevive Y ya está Y punto Es que si supiera que Timmy está bien Aún lo podíamos intentar, gente Vamos a salir de expedición con Timmy Y nos vienen con los gatos Pero paso Día 47 He oído unas toses muy locas Pero parecían de señor No de Dolores Dolores está sana Gente Estaba sanísima, chicos La doy de comer Y tal Y Timmy se va de excursión, chicos Muy probable que no vuelva, gente No os voy a engañar Aún tenemos el rifle Como no venga Timmy, chicos Con un botiquín Me contáis qué va a ocurrir, ¿vale? Día 48 ¿Cómo podemos ir también de recursos? Y que nos vaya tan mal la partida, gente Pensamos que sería un día tranquilo Y de repente Bandidos, chicos Usamos el rifle Ya no tengo más Ya no tengo más, amigos Día 49 No tengo más para defenderme O sea ¡Mamá! ¡Se vienen los bandidos! Nuestra cadena favorita Dejo de emitir ¿Probamos otras frecuencias? No Te carga la radio, amiga También me entraba un trueque, chicos Un trueque de... Un botiquín Por comida Agua Cualquier movida ¿Cuánto durará, Dolores? Podéis hacer apuestas, amigos Dolores va a aguantar, chicos Yo lo sé Tú lo sabes No creo No voy a engañar mucho Hoy nos asustamos un poco Cuando de repente Se cayó el mapa de la pared Por favor Que haya un botiquín detrás, amigos ¡Ja! ¡Por favor! Día 51 Dolores sigue viva Es de locos ¿Qué había ahí detrás, chicos? Un insecticida ¡Un botiquín! Lo he dicho de coña, chicos Os lo juro Lo he dicho de coña Lo he dicho de coña, amigos Un vendedor a domicilio Ha encontrado nuestro refugio Nos quiere vender secretos de estado ¿Nada? ¡What the fuck! Había un botiquín detrás del mapa Creo que es la primera vez En toda la partida Que tenemos suerte Pero van a venir los bandidos Te quiero decir Vale Dolores está sana Y se acabó ¡Sus desgraciados, chicos! ¡Sus desgraciados! ¿Timi ha muerto? El mismo día Que me asaltan los bandidos El mismo día, chicos 53 días Sin noticias Del camión de los helados La madre que me parió ¡Sus desgraciados! Gracias por ver el video.